En la edición de Caretas Electoral, yo soy Nicole Silva y como bien saben, esto es un espacio para poder conocer a los diferentes candidatos presidenciales y congresales, ya que estamos próximos a las elecciones. Es por ello que hoy tenemos a dos candidatas al Congreso, voy a presentarlas. Una de ellas es Jessica Pereira, quien va con el número cuatro por Acción Popular. ¿Cómo estás, Jessica? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nicole? Muy buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de poder demostrar las propuestas que tenemos como Acción Popular y sobre todo en mi candidatura, que voy con el número cuatro en la lista congresal. Bien. Asimismo, quiero agradecer a su participación a la candidata Zaira Arias, quien va con el número seis por Perú Libre. Bienvenida, Zaira. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio, Nicole. Saludo a cada familia, a cada peruano, por escuchar y ver la plataforma que tenemos desde Perú Libre para con nuestro querido pueblo. Gracias. Bien. Ya hemos visto un poco la estructura del debate. En este primer bloque vamos a hablar sobre tres temas coyunturales, que es importante que ustedes puedan mostrar su posición y también las propuestas. Y lo primero que quería tocar es el caso del VacunaGate. Ya hemos visto todo lo que está pasando con las vacunas. Hemos visto también que han habido funcionarios que se han vacunado de manera irregular. Y yo les quería preguntar a ustedes qué medidas creen que se deba tomar desde el Congreso para poder evitar el mercado negro de las vacunas. Vamos a empezar con la candidata Zaira Arias. Por favor, tiene dos minutos. Muy bien, muchas gracias. Bien, nosotros tenemos que empezar por preguntarnos por qué Sinopharm le dio dos mil dosis, dos mil vacunas al gobierno de Vizcarra para terminar de firmar ese contrato. ¿No? ¿Es que acaso este contrato no dice a todas luces corrupción? ¿Es que acaso darle dos mil dosis a un gobierno a manera de coima, de espaldas al pueblo, en la ilegalidad, no es corrupción? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces nosotros ahorita, si por ejemplo queremos revisar este contrato que se ha hecho con esta farmacéutica, simplemente no la vamos a poder revisar ni modificar, mucho menos anular. Así haya sido gestada en corrupción, porque está bajo la modalidad de los contratos ley. ¿Y quién ha institucionalizado justamente esta modalidad para que sea caldo de cultivo de la corrupción? El artículo sesenta y dos de esta constitución, una constitución ilegítima, fujimorista, hecha en dictadura, que justamente ha puesto al empresariado transnacional por encima de los intereses del pueblo, ¿no? Entonces nosotros somos claros, vamos a eliminar este artículo de los contratos ley, y esto es una muestra de lo que realmente se hace en el país, al concesionarse carreteras, al concesionarse nuestros puertos, nuestros aeropuertos, nuestros recursos naturales. Esta es la modalidad del Estado peruano, en donde se negocia debajo de la mesa, ¿verdad? Producto de la corrupción, salen estos contratos, concesiones de treinta, cuarenta años, irrevisables. Y esto tiene que cambiar. Basta de la corrupción, pero primero comencemos desde las altas esferas. Así también consideramos nociva la propuesta de liberar las vacunas a los privados. Parece que las personas que proponen esto no conocen que actualmente hay un desabastecimiento mundial, que diez países del mundo han acaparado el noventa y siete por ciento de la producción mundial de vacunas. Cien países del mundo no van a recibir ni una sola dosis en el dos mil veintiuno. Y estamos diciendo, sí, que los privados importen las vacunas. Y por último, estas farmacéuticas están tan solo negociando con Estado, no están negociando con empresas privadas, justamente por lo que acabo de mencionar. Lo que sí estamos de acuerdo es que se debe desplegar de manera automática, desde ahorita, brigadas médicas a los cerros de Lima, que se lleve casa por casa, cerro por cerro, asentamiento por asentamiento, medicamentos, pruebas moleculares, vacunas para nuestros ancianos, agua, alimentos, cerro por cerro. Y para esto, y nos inventar de logística, llamaremos pues a las Fuerzas Armadas, que yo sé que estarán gustosos, de llevarle alimentos a las ollas comunes, de llevarle atención médica a nuestros abuelos, a nuestros niños con discapacidades, a nuestras personas con enfermedades terminales. Y por último, vamos a expropiar justamente esas plantas de oxígeno del monopolio del oxígeno medicinal, en donde está la Sounder, mentira, la empresa Linde y la transnacional Air Products. Ya hemos esperado bastante tiempo para que ellos le den la salvedad a nuestro pueblo. La empresa privada o la propiedad privada no está por encima de las necesidades de la población. No podemos seguir permitiendo que sigamos perdiendo más vidas peruanas valiosas, simplemente por el capricho de no poner a disposición estas plantas de oxígeno medicinales. Así pues, consideramos desde Perú Libre, querido pueblo, que el Estado tiene que intervenir directamente en lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo en un contexto tan delicado como es esta crisis sanitaria mundial. Muchísimas gracias. Bien, hemos escuchado a la candidata de Perú Libre. Muchísimas gracias. Va a tener la misma oportunidad la candidata Jessica Pereira. Muchísimas gracias, Nicole, por el pase. Bueno, en relación a la pregunta, ¿cuál sería la propuesta para evitar los mercados, los mercados, digamos, negros en relación a la vacuna? Primero, parte de una política... Bueno, yo estoy en diferencia con Zaira en relación a lo que ella está mencionando, ¿no? Considero que el MinSA ha centralizado, ¿no? Han centralizado esta administración de vacunas y obviamente está teniendo preferencias por ciertos laboratorios. Yo, bueno, la posición nuestra no es oponernos tampoco a que la empresa privada pueda adquirir estas vacunas. En la medida de que pueda ser regulado y reglamentado, ¿no? Y que no caigamos en este exceso de comercialización. Ahora, si nosotros nos referimos al tema del mercado negro, tampoco, o sea, podemos librarnos de ello. Porque lamentablemente hoy en día los productos medicinales se encuentran en mercados negros. Entonces, no podemos evitar tampoco que la población pueda tener como alternativa también esa posibilidad que obviamente nosotros rechazamos. Pero lamentablemente, como lo vuelvo a decir, es una realidad. Pero sí considero que a nivel del Parlamento esto se pueda... O sea, el control, sobre todo de la adquisición y administración de las vacunas deba de ser digitalizado, monitoreado por el MINSA y que puedan, tanto la empresa privada como el MINSA puedan tener acceso a esa información. A medida de que cualquier ciudadano de pie que requiera de esta vacuna pueda acceder a una de ellas, pero con un control y un registro sanitario autorizado por el MINSA y que esté en perfectas condiciones y en perfecta calidad. Ya tenemos que orientarnos hacia el mundo de la digitalización. No podemos todavía estar con procedimientos precarios que a la hora y a la hora no conducen a nada. Y en el caso del mercado negro, nosotros, en la facultad que tenemos como parlamentarios, incidir en la fiscalización y erradicar definitivamente estas empresas informales o estas propuestas informales que dan a la ciudad, ¿no? En las cuales, pues, genera hasta pérdidas de vida, ¿no? De vida humana. Ahora, en relación también a la administración, considero de que debe haber una articulación con los gobiernos locales y los gobiernos regionales, que también a través de estas instancias también tienen servicios médicos. Recordemos que los municipios, los municipios tienen policlínicos de salud, tienen centros médicos y en algunas regiones tienen hasta postas médicas por sus limitaciones también presupuestarias. Pero, sin embargo, brindan esa atención primaria de primera necesidad para la población. Ahora, si nosotros, ya enfocándonos específicamente en las vacunas, trabajemos una política focalizada en la cual podamos intervenir de manera en estos focos, ya que se encuentran en zonas focalizadas, porque ya se habla de focalización, en este caso, pues, de cuarentenas, que si bien es cierto estamos liberados, eso no impide de que ahora, semanas después, veamos, pues, los resultados, digamos, negativos de lo que va a contraer este levantamiento de cuarentena. Pero volviendo al tema específicamente de la incidencia y, sobre todo, del tratamiento focalizado a poblaciones vulnerables con alto índice de contagio, es que debería tener en cuenta el Ejecutivo y trabajar de la mano con el gobierno local, el gobierno regional, y que puedan tener una intervención, digamos, más afirmativa, ¿no? Y que se pueda mitigar estos contagios que vienen día a día, siendo, pues, alarmantes para la población. Otra de las cosas que deberíamos considerar también dentro del Parlamento es establecer unas políticas de trabajo, sobre todo estas incentivadas. Nosotros, como, digamos, autoridades representativas, podemos promover ese diálogo, ¿no? Ese diálogo con el Ejecutivo, el diálogo, como lo vuelvo a decir, con los gobiernos locales, pero sobre todo que ambos desarrollen unas políticas de intervención, no solamente en temas de vacunas, sino que también en temas de infraestructura, de investigación, porque estamos viendo también países como Chile y Brasil, que ya están desarrollando sus propias vacunas. Acá tenemos iniciativas, pero lamentablemente el Estado ignora y no quiere apostar por el intelecto peruano. Entonces, nosotros también, desde nuestra plataforma, podemos promover la investigación y obviamente también pensando en una administración presupuestal de la cual pueda también este pueda, pues, apoyar y ayudar a estas líneas de trabajo que voy mencionando, ¿no? Muchas gracias, Nicole. Bien, muchas gracias, candidata. Ahora la candidata Zaira va a tener 30 segundos para que haga comentarios o le pueda hacer una pregunta a la candidata Jessica. Bien, igual como pasó con Reactiva Perú, ¿no? Igual, se habla de fiscalizar, pero lo cierto es que no podemos fiscalizar bajo un marco legal que ha institucionalizado la corrupción. Eso es lo real. Primero hay que acabar con esa raíz, con esa matriz y de ahí podremos decir, vamos a fiscalizar, vamos a representar realmente, vamos a hacer un nuevo país en función de la grande mayoría, ¿no? Yo le quiero preguntar a la señorita que después de haber visto que las clínicas han llegado a cobrar medio millón de soles para que te den una cama UCI. Y hoy por hoy está en pie. ¿Se congeló la imagen? Sí, vamos a esperar un momentito que a ver la candidata Zaira se pueda volver a conectar. ¿Candidata Zaira nos escucha? A ver, un minuto, por favor. A ver, vamos a ver. Sí, creo que ha tenido problemas con su conexión. Un minuto. Un minuto. Dijo que iba a escribir la pregunta por el interno, creo. Y pide formular la pregunta. ¡Gracias! 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 Bien, nos hemos vuelto a conectar con las candidatas. Hacemos un debate con las candidatas Jessica Pereira, candidata a la Acción Popular que va con el número 4. Y la candidata Zaira Arias que va con el número 6 de Perú Libre. Estábamos hablando un poco del tema del VacunaGate y estábamos entrando a la parte en la que la candidata Zaira le va a poder formular una pregunta a la candidata Jessica. Tienes 30 segundos, Zaira, por favor. Sí, bueno, yo quisiera preguntarle a la candidata Jessica después de haber visto que las clínicas han cobrado medio millón de soles para que les den una cama UCI a las personas que han estado con COVID y hoy por hoy están pidiendo una garantía no menor a 120 mil soles. Después que hemos visto que las farmacias han concertado y acaparado los precios y los medicamentos fundamentales para combatir el virus. Después de que la empresa privada ha demostrado que ante la pandemia se han creado incluso monopolios como el oxígeno y hoy por hoy cuesta 3 mil, 4 mil soles adquirir uno de estos. Yo le pregunto a la señorita Jessica cómo ella cree que la empresa privada al importar las vacunas va a solucionar el tema de la vacunación de nuestra gente. Candidata Jessica tiene un minuto, por favor, para responder. Zaira, muchas gracias por la pregunta. Pero efectivamente esto también parte de una voluntad política. Yo estoy participando de que el MinSA debería monitorear, regular, supervisar, reglamentar la administración de vacunas. Nosotros como ciudadanos, me pongo en el lugar como ciudadana, ¿qué es lo que más anhelamos? Tener las vacunas a la mano. Porque nosotros estamos bajo un sistema que si bien es cierto, un sistema de gobierno, que si bien es cierto tiene defectos, pero no podemos limitarnos ni ponernos más trabas para adquirir las vacunas. Yo soy creyente de las instituciones públicas, pertenezco a mi experiencia, ya trayectoria larga, y no puedo yo tampoco cerrarme a decir no, todo es corrupción. En la medida de que nosotros tengamos la voluntad política de querer servir y sobre todo de llegar a esta población tan afectada en la cual estamos nosotros y nos involucramos, ¿por qué no? No veo yo razón alguna de que las empresas privadas tengan también acceso a ello, ¿por qué nosotros no ir y solicitar nuestra vacuna y ver las mejores condiciones para que puedan ser administradas? Lo que más bien nos debe preocupar a ambas candidatas futuras parlamentarias es de que esas vacunas sean efectivas, ¿no? Que hoy en día estamos viendo incidentes en los cuales, con la primera administración, entiendo que son dos dosis, con la primera administración estamos viendo de que hay contagios. Entonces, creo que deberíamos enfocarnos en, esto es nuevo para todos nosotros, nadie, nadie puede, ni creo que ningún gobierno del mundo puede decir, puede tener el análisis completo de cómo se está mutando este virus y cómo está llegando hoy en día, en este momento, a la población, ¿no? Todos desconocemos de su procedencia, desconocemos el origen. Entonces, lo que debemos hacer como correligio, perdón, como ciudadanos, este, ya estoy hablando en el partido, como ciudadanos es preocuparnos en que la administración de las vacunas sean efectivas para la población. Gracias. Bien, candidata Jéssica va a tener 30 segundos para que le pueda formular una pregunta a la candidata Zaira. No, bueno, en base a lo que veníamos hablando, ¿por qué Zaira tiene muy poca fe en las instituciones públicas? La inversión privada no es mala, siempre y cuando sea en un contexto regulado, ¿no? Entonces, veo que sus expresiones son muy estatistas, pero no abre, digamos, el campo hacia otras oportunidades que el poblador pueda acceder. Esa sería básicamente mi pregunta para Zaira. Zaira, tienes un minuto para responder, por favor. Bien, para empezar, nosotros no toleramos la corrupción, ¿no? Entonces, nosotros somos claros en cuanto a este tipo de contratos que se han hecho a espaldas del pueblo. Por ejemplo, el contrato que se hizo con la Sinofar, que a todas luces dice corrupción, nosotros no la toleramos. Es por ello que queremos cambios profundos. Queremos una nueva constitución, un nuevo modelo social y económico en donde la transparencia y la honestidad sean los valores primordiales en esta nueva cacta magna, en este nuevo contrato social. Hasta ahora no me ha explicado la señorita en qué van a ayudar los privados, ¿no? Con la vacunación de nuestra gente después de habernos dejado morir. Simplemente porque no teníamos 120 mil, déjame terminar, ¿por qué no teníamos 120 mil soles en el bolsillo? ¿Por qué no teníamos medio millón soles en el bolsillo? ¿Por qué no teníamos 70 o 100 soles para comprarnos un medicamento para el COVID? Yo no creo que los privados en este momento vayan a solucionar el tema de la vacunación. Yo considero que en este momento le corresponde al Estado estar a la altura de las circunstancias y garantizarle a todos los peruanos una vacuna gratuita y de calidad. Es por ello que también me sorprende el desconocimiento de la señorita de que no sepa justamente por qué nos está llegando ahorita un millón de vacunas. Es porque no hay vacunas en el mundo, querida amiga. No existe la vacuna. 100 países del mundo no van a recibir ni una sola dosis. Y usted está diciendo, vamos, que los privados importen. Si se apertura este tipo de negociación, estoy segura que ninguna farmacéutica va a venderle a los privados porque estarían violando acuerdos internacionales porque la pandemia no es del Perú nada más, sino es de todo el mundo. Entonces, dejemos el populismo y apostemos por una verdadera política que lleve esta vacuna de manera gratuita y universal a todos los peruanos, independientemente si tienen o no dinero. Que todos tengan la posibilidad de recibir una dosis, una vacuna, para poder reactivar nuestra economía y salir de esta crisis sanitaria. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ambas candidatas. Vamos a entrar a la segunda pregunta. Y bueno, a propósito de que hablábamos de las vacunas, yo quería preguntarles, porque justamente han tocado mucho lo del privado. ¿Ustedes creen o cómo creen que debe ser el trabajo del Estado que debe funcionar como regulador de la inversión privada? Vamos a escuchar primero a la candidata Jessica Pereira. Tiene dos minutos, por favor. Bueno, efectivamente, bueno, primero parte de un cambio, ¿no? Parte de un cambio. Yo rescato algunas cosas que dice Zaira. Efectivamente, sí hay elementos de corrupción que lamentablemente han hecho fama a la inversión privada. Básicamente, mi candidato presidencial, Johnny Lestano, es quien frontalmente menciona estos temas y sobre todo también habla sobre una reforma constitucional respecto justamente a este artículo 61, en el cual se da apertura a la inversión privada, pero sin ningún estándar ni protocolo. Entonces, en el pasar de los años, en el pasar de las décadas, y los gobiernos hemos visto casos realmente alarmantes y sobre todo que han afectado no solamente al país, sino también a países de Latinoamérica, en el caso de Odebrecht, en el caso de las empresas, las empresas, por ejemplo, las cadenas de tiendas, que hoy en día, si bien es cierto, brindan un servicio en el cual todos los peruanos consumimos, eso no limita de que también irán trabajo, entre comillas, pero son empresas que al final absorben al ciudadano, no reconocen sus derechos laborales y prácticamente terminamos en una explotación laboral. Entonces, no ha traído nada bueno, pero tampoco tenemos que cerrarnos a decir que la inversión privada es mala. En la medida de que se planteen bien las cosas, se regulen bien la norma y que se pueda dar de una manera en la cual se pueda reglamentar y sobre todo dar las posibilidades de una inversión, pero sobre todo de que nuestros productos puedan también ser valorizados y no malbarateados como suele suceder y sobre todo utilizando al recurso humano que es el peruano, se pueda ver afectado. Yo entiendo este rechazo de la población y el daño que ha generado, pero yo quisiera también decirle a la señorita Zaira de que los extremos no son saludables de colon. Los extremos también han traído perjuicio al Perú. Si nosotros vamos a proponer un sistema de gobierno en el cual todo tengamos que manejarlo desde el aparato estatal, tampoco garantizamos libertad. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría con nuestros emprendedores? Se verían afectados, porque la mayoría de nuestros emprendedores hacen empresas de manera particular como empresas privadas. Entonces, ¿qué garantía, por ejemplo, podría darle a nuestros futuros empresarios que van a ser de este sector? Entonces, no nos cerremos en la apertura, no seamos extremistas, vayamos por un camino en el cual nos garantice un futuro prometedor, pero sobre todo en beneficio de nuestro país y de nuestra población. Es lo que le quiero indicar a la señorita. Gracias. Bien, va a tener... Muchísimas gracias, candidata. Va a tener la misma oportunidad la candidata Zaira. Dos minutos, por favor. Bien, extremos hablan, ¿no? Con razón a Johnny Lescano en sus narices. Durante 20 años se han levantado el país en sus narices y no ha hecho nada, ¿no? Porque, claro, es fácil exponerse del lado de quien tiene mayor peso político, ¿no? En este caso, la derecha. Nunca ha estado a favor del pueblo y ahora sabemos por qué. Porque nos considera a los luchadores sociales extremistas. Si vamos a hacer bajo este mismo criterio, pues diríamos que Emmanuel Macron en Francia, que exigió que las clínicas privadas dieran a su población las pruebas moleculares de manera gratuita, ¿no? También es un estadista, es un extremista. ¡Qué malo, Macron! No, yo creo que hay que ser claros. Lo que Perú Libre plantea es la defensión integral de los derechos de la gente. No puede ser que la vacuna, en este caso, que debería ser un bien público, de necesidad pública, porque si no te vacunas, te puedes morir. Obviamente no tiene que estar sujeto a si tienes o no dinero en tu bolsillo. Bien, ahora, con respecto al Estado, nosotros consideramos que la inversión privada, en primer lugar, no es el FIC, sino es el medio para qué? Para lograr el bienestar en la sociedad. No se puede ir por el Perú matando gente, contaminando el medio ambiente, atropellando derechos laborales con la bandera de la libre inversión privada. No. Tenemos que saber que el fin es el bienestar de la sociedad y que en medio necesitamos mover estas inversiones, estos capitales nacionales como privados, para poder generarlo. Así también vamos a cambiar el modelo económico, el social de mercado. O sea, un modelo de mercado, o sea, somos el Perú del mercado, porque el social no tiene nada, a un nuevo modelo que se rija bajo una economía popular, es decir, que cuide la economía de las familias con mercados. Aquí nadie está en contra de la inversión privada, señorita Jessica. Lo que nosotros queremos es que los privados trabajen de la mano del Estado para generar bienestar a nuestra gente. Eso es lo que queremos. Asimismo, también vamos a crear un nuevo Estado, un Estado para las mayorías, un Estado regulador, pero también que sea planificador, inventor, inventor, innovador, un Estado empresario e industrializador. Así como también, pues, estamos hablando de un nuevo Estado que garantice los servicios básicos a nuestra gente. ¿Hasta cuándo vamos a tener personas viviendo sin agua, sin desagüe, sin luz, en hacinamiento? Ejemplos, ya puse a Macron, ha regulado el mercado y no es estadista por eso. También voy a poner de ejemplo al país hermano de China que ha vencido la pobreza, ya con un Estado interventivo del mercado. Nosotros todavía tenemos 30% de pobreza, tenemos al 40% de nuestros niños desnutridos, tenemos a jóvenes en un 6.6% que logran de hacerse un título profesional. Entonces, definitivamente, el Perú tiene que dar ese salto cualitativo para salir de la pobreza, para industrializar el país, primeramente, devolviéndole estas facultades al Estado para que pueda mover y distribuir equitativamente la riqueza. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, candidata. Ahora va a tener 30 segundos la candidata Jessica para ver si tiene comentarios o alguna pregunta para la candidata Zaira. No, en alusión, quisiera responderle en alusión que hizo a mi candidato presidencial. Bueno, lamentablemente yo no conozco a su candidato, no sé quién será. Soy honesta, lo digo así frontalmente. Lo que sí te puedo decir que Johnny Lescano es una persona que tiene trayectoria legislativa, cuatro veces congresista, y ha dado fe de todo el trabajo que le ha brindado a la población. Él ha sido un gran defensor de los derechos, de los derechos ciudadanos, de los derechos del consumidor, de los derechos de los pensionistas, y siempre ha mantenido una línea de trabajo, un ejercicio claro y frontal. Yo quisiera saber, su candidato de ella, qué es lo que ha aportado al país. Porque definitivamente, no, la idea es saber también, saber qué es lo que su candidato en esta trayectoria de vida ha aportado a nuestro país, sobre todo a la población. Por algo nosotros, hoy en día, Acción Popular tiene el reconocimiento de la población. Más allá de las crisis políticas que se hayan generado, hoy en día, la población reconoce el trabajo individual de Johnny Lescano. Y es por eso que las preferencias nos están dando un resultado positivo. Bien. Candidata Zaira, tiene un minuto para responder, por favor. Bueno, habla que los grandes logros de Johnny han sido los pensionistas. Bueno, vaya a ver, pues, señora Jessica, los cuatro millones de pensionistas, de personas justamente que se les ha negado su ONP, ¿no? Ese fondo previsional que según el señor Johnny Lescano ha estado muy activo en ello, ¿no? Pero hoy por hoy están muriéndose en pandemia porque este estado indolente no les ha querido retribuir justamente sus fondos, ¿no? Habla también de consumidores. Cuando vemos una larga cola y un indecopy que no es capaz de poder atender los casos especiales de la gente que es día a día vulnerada por justamente esas transnacionales, multinacionales como la telefónica que elevan sus tarifas sin previo aviso y que todavía se le perdonan deudas tributarias por 700 millones de soles. Si eso es lo que ha hecho el señor Lescano en el Congreso, yo le diría que no ha tenido ningún impacto en la población. Ahora, usted se afana de las encuestas. En esas encuestas bambas nosotros no confiamos porque son las mismas encuestas que no veían al FREPA ni veían a UPP en las elecciones pasadas. No se ufanen tampoco de que estén en primer lugar porque este 11 de abril el pueblo les va a dar la razón, le va a dar la razón a Perú Libre con el profesor Pedro Castillo Terrones. ¿Quién es el profesor Pedro Castillo Terrones? A diferencia de su candidato que es un político tradicional que ha vivido 20 años de la mamadera del Estado, este maestro, mientras su político estaba ahí calentando el asiento... No del pueblo, no del mamadero del Estado. No me interrumpa. Estoy interveniendo. A ver, candidatas, un favor, por favor. Respetemos, candidatas. Un minuto, por favor. Respetemos, por favor. Ya voy a acabar. Cuando estemos en... Le toca el turno a la candidata Zaira, por favor. Continúa, candidata. Yo no la voy a interrumpir, señorita Jessica. Bien. Decía, mientras su candidato estaba en el Congreso haciendo no sé qué porque no se ha traducido en situaciones reales para nuestra gente, nuestro maestro Pedro Castillo estaba enseñando en una escuela rural, en un colegio primario, en Chota, Cajamarca. Y no tan solo eso, fue el dirigente sindical que llevó a cabo la gloriosa huelga magisterial en el 2017. Pudo hacer un solo puño de los maestros del país y todos se tumbaron a esa ministra indolente, Marilu Martens, elevaron el piso salarial de los docentes que ganaban 1.400 soles a 2.200 soles, se incrementó un poco siquiera el PBI para nuestros niños y también se llevó el pliego de reclamos no tan solo de los maestros sino también para nuestros niños. Entonces, es un líder nato del pueblo que ha nacido en las luchas sindicales, populares por la educación y que hoy creemos nosotros desde Perú Libre y la mayoría de los peruanos que sí tiene moral para poder dirigir los destinos de esta noble patria. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y les voy a recalcar por favor ambas candidatas que respetemos los turnos cuando se les corresponde y los tiempos sobre todo. Sí, muchas gracias. Hablemos un poco del pospandemia, ¿no? Cuando termine esto que está pasando y todo lo que ha venido afectando, que me imagino y sabemos que va a tardar un poco, pero, ¿qué proyectos ustedes implementarían para reactivar proyectos laborales sin que genere una precarización del trabajo? Tiene dos minutos la candidata Jessica, por favor. Bueno, es importante a mediano plazo reactivar los proyectos, los megaproyectos que se encuentran paralizados producto de las crisis políticas, producto de las crisis sociales provocadas por los movimientos extremos y que no han permitido el desarrollo de esta situación. lamentablemente estos megaproyectos se vienen politizando y, bueno, y generando crisis, crisis social en las regiones donde se han planteado realizarlo. Te voy a hablar exclusivamente de dos proyectos que los vengo mencionando ya en varios medios de comunicación. El megaproyecto de Majes Iguas 2 en la región de Arequipa con una proyección de 290.000 puestos de trabajo que beneficiaría al sector agrario. Hace poco nuestro candidato a presidencia Johnny Lestano estuvo en la zona, estuvo en contacto con ellos, con la gente de Arequipa y reafirmó que una de sus posibles gobiernos, una de sus prioridades va a ser reactivar este megaproyecto que daría un gran beneficio a una población aproximada de 300.000 habitantes. Tenemos también el proyecto Chaimoche Guianto Piura con una proyección también de beneficio para el sector agrario con una proyección de 80.000 puestos de trabajo. También está en cartera de promover esta reactivación. Nosotros desde el Parlamento y la plataforma legislativa podemos también dar prioridad a ponerlo como agenda nacional para que puedan desarrollarse. hay toda una motivación y sobre todo un compromiso con estas regiones pensando en el sector agrario que es una de las políticas que se ha planteado el estano sobre todo en beneficio de estos sectores. Particularmente yo estoy trayendo una propuesta que tiene que ver con mi distrito yo soy victoriana y estoy proponiendo declarar zona franca al sector de armar en vista de que se ha visto también afectado por esta crisis sanitaria pero ya venía con un declive en relación también a la competencia con la producción china que vino a abaratar los costos la oferta y la demanda en nuestra producción y lamentablemente pues se viene afectando y esto para ellos ha sido catastrófico ¿no? Son 40.000 empresas que se encuentran presentes ahí en esta zona de los cuales el 60% se ha visto afectada sumado ella la competencia y la informalidad esto ha generado pues una pérdida importante económica para el sector ¿no? Recordemos también que Gamarra produce 1.700 millones anuales ¿no? Y bueno lamentablemente pues se ha dado una situación de estas y creo considero yo que Gamarra hoy en día está lista para poder acceder a estos régimen un régimen especial comparémonos por ejemplo Ecuador Ecuador tiene 10 zonas francas y si nos vamos un poquito más allá hasta Colombia estamos hablando de más de 100 zonas francas y todos estos orientados al tema de exportación de tecnología ¿no? ¿por qué nosotros solamente tenemos una que es la Sofratanga y que de cierta forma también trae beneficios una reducción al 6% del pago de los impuestos? Estamos hablando por ejemplo que eso en este ya colocándonos en esta plataforma de Gamarra tendríamos beneficios tributarios impuestos y sobre todo el tema también de aduanero y de exportación podríamos esta medida podría revalorar nuestra producción en algodón y si bien es cierto abrir los mercados latinoamericanos y del mundo ¿por qué no decirlo así? ¿no? y en la medida de que también podamos comprar tecnología para mejorar nuestra calidad en nuestra producción eso es básicamente lo que estamos planteando en el tema de reactivación económica fomentar también la cultura emprendedora recordemos que Perú es un país de ciudadanos emprendedores ¿no? cuando nos vemos en situación de crisis lo primero que nosotros pensamos es ¿qué ventas hacemos? ¿qué negocios formamos? para poder autogenerarnos un ingreso y bueno efectivamente si nosotros esto lo llevamos a las aulas desde la currícula estudiantil y que a partir del tercer año de secundaria puedan recibir esta materia los cuales puedan desarrollar ideas ideas afines sobre todo en el desarrollo de planes de negocio y que pueda ser promovido por el Estado hacia las empresas ¿no? que invierten en estas nuevas ideas ya en Asia hay modelos sobre todo en Corea del Sur apuestan mucho por los jóvenes talentos los innovadores y bueno y ellos hacen congresos en los cuales realizan perdón congresos donde exponen las ideas exponen los planes de negocio y la inversión privada se da se da interés da interés por estas iniciativas y las ayuda a desarrollarse pero sobre todo con una visión formal una visión que los ayude a crecer como empresas con una visión macro no con la visión en la cual digamos la persona que no tiene conocimiento opta por la informalidad ¿no? y es lo que queremos evitar ¿no? promover la autogeneración de empleo pero con una visión formal y con la ayuda también del gobierno y la empresa privada invirtiendo en ello muchas gracias bien hemos escuchado a la candidata de Acción Popular muchísimas gracias ahora también le vamos a dar la misma oportunidad a la candidata Zaira Ález tiene dos minutos por favor candidata muy bien muchas gracias bien bueno empezar ¿no? porque hablamos justamente de cómo generar empleo de cómo combatir a ese a ese 80% ¿no? o sea cómo ayudar a estas personas a formalizarse ¿no? 80% de informalidad lo que pasa es que el país no tiene industria pues ¿no? y la poca que tiene todo está concesionada y justamente estas transnacionales pisotean los derechos laborales continuamente ¿no? entonces no es posible pues que estas nacionales les paguen un sueldo mínimo ¿no? a su personal cuando se llevan millones de millones entonces no tiene sentido ¿no? entonces nosotros apostamos por ayudar justamente a nuestros informales justamente a nuestros pequeños empresarios que han quebrado hay 2.5 millones de nuevos desempleados es decir hoy en el Perú existen 8 millones de desempleados ¿qué se va a hacer para ellos? nosotros de Perú Libre consideramos importante justamente la creación del Banco Mite ¿no? enfocado justamente para recuperar a todas esas empresas que han quebrado por la pandemia enfocado a recuperar y a volver a que puedan elaborar ¿no? este justamente este 2.5 millones de personas ya ok ya me avisas cuando que le met de las abuelos que le met en las abuelos que le met que le met ...justamente de la creación de bancos productivos, ¿no? Por ejemplo, Alemania tiene 40 bancos productivos, ¿no? Y así sucesivamente países del mundo han apostado por darle subvenciones, créditos directos, por ejemplo, a los agricultores, a los productores de calzado, a los ganaderos, a diferentes sectores, ¿no? En el Perú no tenemos ningún banco productivo y lo único que tenemos es el COFIDE que ni siquiera da créditos directos y no utiliza justamente a las empresas privadas, en este caso la banca particular, las cajas municipales, para recién soltar los créditos. Y obviamente también hacen su negocio, ahí está la banca, ¿no? La banca y las cajas. Entonces nosotros consideramos que es importante darle una salvedad ahorita en pandemia, ¿no? Reactivar justamente estos negocios quebrados, recuperar esos 2.5 millones de nuevos desempleados, otorgándoles a nuestros emprendedores, a nuestros pequeños empresarios, un crédito directo a través de la creación del Banco Mipe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Actualmente existe en el país una deuda millonaria, querido pueblo. Estas empresas se han burlado de nuestras leyes y le están debiendo al Estado 11 mil millones de soles, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer efectiva esas cobranzas. Ya las transnacionales, las grandes empresas, corporaciones, van a tributar como debe de ser. Y justamente vamos a utilizar estos fondos juntamente para poder soltar estos créditos. Estamos estimando inyectar a este banco 60 mil millones de soles. Pero esta vez, a diferencia de Reactiva Perú, va a terminar justamente en los bolsillos de nuestros pequeños emprendedores. Por otro lado, justamente esta iniciativa va a ayudar, esta iniciativa Apoyo Económico del Estado va a ayudar que los informales se formalicen. ¿Por qué? Porque es una con otra. Yo me formalizo y a cambio recibo del Estado un incentivo económico para reactivar mi negocio. Entonces hay que tener una visión integral del país. Esto como salvedad a la pandemia. Pero nosotros sabemos de a largo plazo que el país tiene que apostar por nacionalizar sus recursos naturales como el primer paso para dar el salto cualitativo a la industrialización. Porque como he mencionado el caso de China, la única manera, la única vía que tiene un país del mundo para poder lograr el pleno empleo y desaparecer y erradicar la pobreza en su país es a través de las industrias, a través de la industrialización. Estados Unidos tiene 36 millones de desempleados, ¿no? Entonces, 36 millones de pobres, mejor dicho, ¿no? Entonces, lastimosamente, si vamos a dejarle al mercado a que le dé el empleo a nuestra gente, un mal empleo, subempleo, pues lastimosamente no vamos a acabar con esta cifra dolorosa que es el 30% de pobreza actual en el país, ¿no? Entonces, hay que dar políticas claras y nosotros siempre vamos a estar de la mano de los trabajadores y con ellos vamos a hacer las leyes. Gracias. Ahora, Jessica tiene 30 segundos para que haga comentarios o alguna pregunta a la candidata Zaira. No la escuchamos, candidata Jessica. Tiene que activar su audio, por favor. Yo quiero preguntarle a la candidata. Bueno, ella hace mucha referencia a China, ¿no? Y yo me pregunto, se contradicen, ¿no? Porque cuando hablábamos de las vacunas, ella prácticamente hablaba de monopolios, de corrupción, de que no se debería comprar las vacunas a estos gobiernos y veo que ahora lo pone como un momento. Yo la verdad, ¿no? Quisiera saber cuál es, o sea, en qué, cuál es la realidad, ¿no? En qué tipo de situación está de acuerdo con los modelos chinos y para situaciones de salud, pues ella los niega, ¿no? Entonces eso quisiera si pueda responderme. Candidata Zaira tiene un minuto, por favor, para responder. Bien, nosotros, como decía Mariate, y no vamos a instalar, los perones tenemos el derecho como país a anhelar una nueva patria, pero una nueva patria sin calco ni copia, ¿verdad? No copiando a otros países. Podemos sí tomar de referencia países como han logrado, por ejemplo, en este caso el gobierno chino, de salir de la pobreza. Es decir, en China no hay ningún pobre, ¿no? Y esto es porque ya todos conocemos el proceso industrializador del país. Antes China exportaba baratijas, ¿verdad? Pero hoy es un monstruo tecnológico, ¿no? Entonces, a tal punto que, por ejemplo, exporta vacunas al mundo, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo, sí, con tomar experiencias de otros países. No puede ser tan solo China, ¿no? También consideramos acá en la región, en Latinoamérica, como el nacionalizar el gas, por ejemplo, en Bolivia, ha hecho que sea el país con mayor crecimiento económico per cápita de la región, ¿no? Cómo nacionalizar el gas y el petróleo de Ecuador han logrado hacer obras de infraestructura, y a mí me consta, porque estaba en Ecuador, tienen carreteras enormes, ¿no? Lastimosamente, nosotros como país nos hemos quedado diez años atrás. No tenemos ninguna pista de repente que podamos ver, decir, bueno, el dinero está acá en la carretera, o hay un tren de repente interprovincial, o podamos ver un aeropuerto, una línea de bandera, no hay nada. Y es porque esta constitución ha institucionalizado la corrupción. Entonces, el poco o el mucho dinero que ha podido dar este país, que lo han llevado en valija. ¿Quiénes? Las transnacionales y del mano de los malos funcionarios, ¿no? Esos funcionarios que no necesariamente tienen que incurrir en corrupción, porque en el caso del señor Johnny Lescano, también con su omisión, ha dejado que se lleven todo ese dinero y que desangren a la patria. Entonces, yo creo que hoy por hoy el Estado tiene que refundarse, necesitamos llamar a una asamblea constituyente a todos los peruanos, y entre todos hacer un nuevo pacto social, de mando de los jóvenes, de las amas de casa, de los médicos, de los docentes, de los agricultores, de los empresarios nacionales, todos hacer un nuevo contrato social que esté en función de las grandes mayorías. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, candidata Zaira. Va a tener 30 segundos usted misma, candidata, para que le formule una pregunta a la candidata Jessica. Le hago recordar a la señorita Zaira... Un minuto, por favor. Le hago recordar a la señorita Zaira que constantemente está incidiendo en los temas. Decirle de que yo... Un minuto, voy a preguntarle, voy a preguntarle y usted responde. Tiene que respetar, mire, si no está respetando desde aquí, imagínese... Candidatas, candidatas, discúlpeme, por favor, discúlpeme. Les tengo que cortar porque ahí hemos conversado que tenemos que respetar los turnos. Le corresponde a la candidata Zaira hacer la pregunta, y usted, candidata Jessica, ahí también va a poder responder a la anterior pregunta que quizás usted no ha quedado conforme, algún comentario. Sí, candidata Zaira, por favor, tiene 30 segundos para preguntarle. Gracias, Nicole, gracias. Hay que poner cuestión de orden. Bien, yo le quería preguntar, con respecto a mencionar el proyecto Cihuamajes 2, ¿no? En primer lugar, no decir, vamos a destrabar a este proyecto. Lo que pasa en Cihuas, en Arequipa, justamente, es que hay un conflicto social desde hace 10 años. Entonces, yo lo que quiero preguntarle, justamente a la señorita, es si ella conoce realmente los motivos de este conflicto social. Yo más o menos le voy a dar algunas ideas, ¿no? Justamente la gente se ha opuesto porque no hay un nuevo estudio de impacto ambiental. La población se opone porque está usando hectáreas agrícolas, ¿no? Para otros fines, como por ejemplo los mineros, ¿no? La población se opone porque los pequeños agricultores que tienen entre 5 a 10 hectáreas no pueden participar de este proyecto. Muy por el contrario, se ha puesto ahí como requisito que aquellas empresas grandes que tengan de 200 a más hectáreas pueden participar de este proyecto. Entonces, por último, ¿no? Los agricultores también están exigiendo que sea justamente el gobierno regional que canalice también este proyecto. Entonces, yo quisiera saber, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes trabar este proyecto que tienen 10 años de conflicto social? Esa es mi pregunta. Gracias. Bien, candidata Jessica. Tiene un minuto para responder, por favor. Bueno, pues lamentablemente este proyecto se paraliza también por problemas de crisis sociales, ¿no? No hay una estabilidad, digamos, social, ni sobre todo se enfocan hacia un desarrollo que traería a la región, ¿no? Yo creo que se está, se politizan mucho los temas justamente por enfrentamientos que responden a ideas extremas. Lo vuelvo a decir. ¿Qué sucede? De que acá, el fondo de esto es que reclaman los derechos de los trabajadores y que sean considerados dentro de las otras. Johnny Lescano lo ha dicho claramente. Él va a dar estas facilidades para encontrarle una solución a esto, porque nosotros tenemos que pensar en grande. No podemos detenernos en el problema. Si nosotros seguimos alimentando odio, resentimientos, injusticias, y no nos sentamos a consensuar, no nos sentamos a una mesa de trabajo donde podamos escoger. Aquí ha habido un tema de falta de diálogo con el gobierno. Recordemos también que estamos atravesando un periodo de inestabilidad. Por Dios, son como cuatro presidentes que hemos venido cambiando. Entonces, ¿cómo podemos proyectarnos hacia un desarrollo de una obra que genera, que va a generar miles de puestos laborales? No podemos decirle no. Eso es lo que quiero decirle a la señorita Zaira, ¿no? Y con esa actitud confrontacional y que trae, ¿no? Pareciera pues que, no sé, trae una revancha con el país y el Estado. Quiero recordarle a la señorita Zaira que Johnny Lescano ha sido una persona que ha sido frontal, que ha luchado contra la corrupción, contra la dictadura, ¿no? Y ha dado, ha puesto el rostro. En ningún momento él se ha limitado a escuchar a la población. En ningún momento él está pensando en limitar los derechos de un poblador o de un trabajador. No confundamos. Este es un tema de voluntad política, pero hay que establecer el diálogo, hay que establecer el consenso, hay que darle las soluciones a los trabajadores y que los trabajadores sean parte del proyecto. Eso es lo ideal. Pero si nosotros vamos con esas actitudes de heridas abiertas y que no vamos a conseguir nada, ya el Perú está cansado de esto. Ya el país quiere tener un respiro de tranquilidad. Al igual que ella, ahí sí coincidimos. Ninguna de las dos queremos corrupción. El país ya no da para más, por favor. En algún momento yo espero perderla en el Parlamento de la señorita también y poder coincidir en ideas en beneficios del país. O sea, no podemos estar marcándonos ya diferencias desde ahora. Está bien, podemos tener posturas distintas, pero también que reconozca nuestro candidato el trabajo que ha venido realizando durante muchísimos años en favor de esa población que ella hoy en día señala. Él ha estado presente hace unos pocos días ahí. Y el pueblo de Arequipa lo aplaude. El pueblo de Majesíguas lo aplaude. No seamos mezquinos con la presencia de un político, en este caso nuestro candidato, en esa zona, por favor. Yo quisiera que sea un poco mesurada en lo que está mencionando Zaire. Bien, estamos contra el tiempo, candidatas, así que vamos a pasar al segundo bloque. En este segundo bloque yo les voy a formular una pregunta a cada uno de ustedes y solamente van a tener un minuto, por favor, para responder. Vamos a tratar de que se cumpla ese minuto, ¿sí? Vamos a empezar con la pregunta para la candidata Zaira Arias. Candidata, el candidato a la presidencia de su partido, el señor Pedro Castillo, ha dicho, pues, que indultará a Antávro Humala si llega a ser presidente. ¿Usted, candidata, no considera que sería un gran peligro tener al señor Humala en libertad luego de todos los conflictos que ha ocasionado en nuestro país? Tiene un minuto, candidata. Bien, es cierto, ¿no? Se ha decidido, bueno, el presidente futuro, que va a ser justamente el profesor Pedro Castillo, indultará a Antávro Humala porque no parte de él, ¿no? Ya ha dicho ya por las razones de exceso de carcelería, sin embargo, parte del pueblo, ¿no? Entonces, no hay pueblo en donde Pedro no haya recorrido y no le hayan pedido la misma población que se libere a Antávro Humala, porque nosotros sabemos que él se sublevó ante justamente un gobierno que hoy conocemos que fue corrupto, que fue el señor Alejandro Toledo, ¿no? Hoy por hoy preso en Estados Unidos. Entonces, no parte del partido justamente llevar a esta bandera, parte de la población. Y si lo único o lo que mejor sabemos hacer desde Perú Libre es escuchar al soberano. Y si el soberano quiere que se indulte y se libere justamente a Antávro Humala, bueno, se escuchará y se realizará, ¿no? Por otro lado, quiero aprovechar este espacio para denunciar ya que en plenas elecciones del siglo XXI, querido pueblo, la DINI esté haciendo reglaje al partido político Perú Libre, un partido político que esté inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones de manera democrática. Esto realmente tambalea y pone en duda este proceso electoral y sobre todo pues la democracia en clenque de nuestro país. O sea, si de por sí ya la democracia es bastante volátil, imagínate con esto. Entonces, ahí tiene que salir, por favor, el señor Sagasti, a ver explicaciones y nosotros denunciamos este atropello. ¿Por qué nos hacen reglaje? ¿Por qué somos de izquierda? ¿Por qué somos socialistas? ¿Por qué somos provincianos? ¿Por qué queremos cambiar el modelo económico del país? ¿Por qué queremos una nueva constitución para nuestro pueblo? ¿Por qué nos hacen reglaje? Ahí también quisiera que se pronuncie a la señorita Jessica, ¿no? Decí es justo que en el pleno siglo XXI, pues el Estado esté haciendo reglaje a partidos políticos. Bien, muchísimas gracias, candidata Zaira. Vamos a ir con la pregunta para la candidata Jessica Pereira. Candidata, se le ha escuchado en unas entrevistas que usted es una mujer creyente, de mucha fe, y en ese sentido, candidata, de seguro que en el próximo Congreso vamos a tener bancadas que pues impulsen una ley de la despenalización del aborto. ¿Cuál va a ser su posición, candidata, por favor? Bueno, se me está tildando sobre todo un grupo sectario que están en contra de la religión. Bueno, yo no me opongo a que haya un debate sobre la despenalización del aborto. Acción Popular propone y defiende la vida en todo su contexto. El dilema acá es de que hablar del aborto con una naturalidad y con una libertad, como lo vienen haciendo algunas agrupaciones políticas, y de las cuales a veces yo escucho, por ejemplo, candidatas jóvenes, ¿no? Y se habla, por ejemplo, de una facilidad de que acá a 12 semanas puedas tener libertad de elegir si tú continúas con la concepción o no. Entonces, ahí va mi dilema. Mi dilema, yo considero de que debemos debemos de ir al debate, sobre todo con los especialistas médicos. Recordemos también que el procedimiento, en este caso el aborto, tampoco garantiza la vida de la persona que se lo practica. No son procedimientos al 100% seguros. Entonces, ahí viene mi controversia. Ahora, yo tengo que decirlo, pertenezco también a una generación anterior a la tuya, Nicole, y sí fui, soy parte de una familia conservadora, ¿no? En la cual, pues, este, no veo nada de malo, ¿no? Me formaron con valores, ¿no? Y bueno, lamentablemente, pues, esto se ha visto de repente en algunas, en algunos sectores malentendidos. Pero eso no quiero, yo quiero aclararlo justamente también en este espacio y decirles que la predisposición está. Pero necesito también, digamos, tener esta mesa, mesa de debate, mesa de diálogo con los especialistas médicos. Porque considero, valga la redundancia, de que también es un, la praxis es un, también es de cuidado, ¿no? ¿Qué garantías nos puede dar de la estabilidad de la, también de la vida humana, en este caso las mujeres que lo vayan a practicar? Entonces, por ahí va mi controversia. No, no quisiera que se me malentienda al respecto, ¿no? Y en base a lo que la señorita Zaira, bueno, menciona, definitivamente también estoy, no estoy a favor de que estén reglando a los partidos, y sobre todo estén buscando, pues, estén limitándonos de participar en una, en un proceso democrático que igual todos, todos tenemos derecho a hacerlo, cualquier ciudadano tiene derecho a hacerlo, ¿no? En ese aspecto sí coincido, y sí le doy, bueno, este, no, el respaldo a lo que ella ha mencionado, ¿no? Básicamente eso. Bien, muchísimas gracias, candidata Jessica, por la aclaración. Ahora vamos a pasar al último bloque, y en ese último bloque ustedes van a tener la oportunidad de poder dar a conocer sus últimas propuestas que no han podido tocar en estos bloques anteriores, y van a tener cada uno de ustedes un minuto, por favor, ¿sí? Vamos a escuchar a la candidata. Disculpa, con esto ya terminamos, no es la despedida, ¿verdad, Nicole? Sí, vas a tener un minuto para que puedas dar tus últimas propuestas. Ok, muchas gracias. Bien, bueno, yo como joven estoy llevando la propuesta de libre ingreso gratuito a las universidades del país, vamos a democratizar la educación superior, señores, ahora el hijo del campesino, el hijo del maestro, el hijo del soldador, también va a poder hacerse de un proyecto de vida, para ello vamos a invertir más en educación, justamente en este sector, vamos a construir más filiales, la vamos a descentralizar a la periferia de Lima, vamos a crear las universidades del Bicentenario con capacidad de 100.000 jóvenes en sus casas de estudio. Yo, por último, de verdad, quiero dirigirme a todos nuestros hermanos peruanos, a las mujeres, a los jóvenes, a las madres de familia, que he visitado todos los barrios de Lima y sé de lo mucho que se esfuerzan por sacar a sus familias adelante. Hoy Perú Libre lleva la mejor propuesta, el mejor plan de gobierno para salir de la crisis, para darle estabilidad económica a las familias, para devolverle sus derechos a la educación, a la vivienda, a la salud, para devolverle los servicios básicos, cómo es posible que nuestros hermanos estén en el hacinamiento. Es por ello que yo les pido hoy su voto para que nunca más los mismos mafiosos de siempre regresen al poder, que le dan espalda al pueblo, que no les interesan los pobres y muy por el contrario, se hacen ricos a costa del dolor de nuestra gente, para que nunca más políticos tradicionales como el señor Yoni Lescano le vuelva a ver la cara a este país. Queremos un cambio trascendental, un cambio estructural. Es por ello que este señor no tiene la moral suficiente para dirigir las riendas de un Perú nuevo, mejor para las grandes mayorías. Yo hoy por hoy les digo que podemos cambiar las cosas, que podemos transformar el Perú, que podemos dejarle una mejor patria a nuestros hijos, productiva, industrializada, solidaria, humana. Y juntos vamos a lograr sacar nuestra economía adelante. Por eso, este 11 de abril, marca el lápiz y escribe el número 6. Muchísimas gracias. Gracias, candidata Zaira. Ahora vamos a escuchar un minuto sus últimas propuestas de la candidata Jessica Pereira. Me ratifico en decirle que los extremos y los fanatismos no son nada saludables para garantizar la gobernabilidad de un país. Este es un tema de consenso, es un tema de concertación. No podemos llegar al gobierno con odios, no podemos llegar al gobierno con revanchas, porque ya estamos sufriendo demasiado. Al igual que Zaira, nosotros también tenemos toda la predisposición, porque ya hemos venido haciéndolo a través de nuestro representado Johnny Lescano, de esa lucha contra la corrupción. Y partamos desde las instituciones públicas, pese a quien le pese, caiga a quien le caiga. Ya venimos haciéndolo desde cuatro periodos legislativos encabezados por nuestro candidato. Somos un partido institucional con 64 años de existencia en la vida política democrática. Hemos pasado crisis militares, hemos sobrevivido a crisis de dictaduras. Tenemos como ejemplo al mejor presidente del país, del Perú, que ha tenido en los últimos años, Fernando Belaúndete, con una visión social de la cual la señorita hoy se japta. una persona de la cual pensó en los pobres, pensó en los más necesitados, pensó en aquellas familias que no tenían vida digna y sobre todo vivienda digna y les dio posibilidades de mejorar su calidad de vida. no podemos ser tan mestinos y cerrarnos y ponernos las vendas. Por algo la población nos mantiene presentes en esta coyuntura, a pesar de las crisis políticas que vienen fomentando movimientos radicales, que lo único que han traído es daño y perjuicio al país. Nosotros somos una lista nueva al Congreso. Acompañamos a Johnny Lescano. Soy Jessica Pereira, voy con el número 4, con 18 años de experiencia en la vida pública, especialmente en la gestión municipal y el ejecutivo. No soy una persona improvisada. He tenido contacto y me he desarrollado en la política social. He tenido conexión y sobre todo esa sensibilidad con aquellos pueblos olvidados del cual la señora Zaira cree que es la única conocedora. Yo conozco el Perú profundo y eso ha permitido sensibilizarme. Es por eso que hoy traigo mi experiencia al Parlamento. Primera vez que posturo al Parlamento. Soy un elemento nuevo y le pido a la población que me apoye, que me apoye este 11 de abril y que me ayude a realizar esa gran obra, ese gran trabajo que quiere hacer Johnny Lescano, pero sobre todo en beneficio de los que menos tienen. Este 11 de abril marca en las dos lampas y escribe el 4 de Jessica Pereira, una ciudadana más que piensa en ti. Bien, quiero agradecer muchísimo a ambas candidatas por estar en Caretas Electoral y también a todos los que se han conectado. Que tengan una linda tarde. Gracias Nicole por la oportunidad. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.